Muchísimas gracias consejeros y consejeras. Un saludo muy especial a Julio Rodríguez, que no sé por dónde está, invitado permanente en este Consejo. Gracias Julio por estar aquí y muchísimas gracias a todos los parlamentarios, senadores y senadoras, diputados y diputadas de Podemos por acompañarnos en un debate que a mi juicio tiene que ser histórico. Quiero dar las gracias también a Xavi Domènech, portavoz de En Comú Podem, por estar aquí. No es un gesto baladí, queremos decir con esto que nuestra apuesta, porque se constituye un espacio nacional, un espacio político nacional catalán, autónomo, que sea nuestro referente en Cataluña y que nos tome como referente, es algo fundamental para nosotros. No solo en el reconocimiento de la plurinacionalidad de nuestro país, sino también reconociendo una realidad feliz, y es que ya no estamos solos. Hay otros compañeros que nos van a acompañar en todas las decisiones estratégicas que tengamos que tomar a partir de ahora, y eso es una buena noticia. Por eso va a ser un honor para mí pasar la palabra a Xavi Domènech en cuanto termine mi intervención. La razón por la que considero que este Consejo Ciudadano es muy especial es porque tengo la impresión de que estamos viviendo un momento de definición, de definición en la dirección que va a tomar la transición que está viviendo nuestro país. Creo que desde el 20 de diciembre vivimos en una situación de impas, en una situación que algunos definieron como de bloqueo político y que parece que finalmente va a tomar forma de una solución política concreta y es básicamente que el Partido Socialista Obrero Español va a hacer presidente a Mariano Rajoy. Habrá que ver la fórmula concreta, habrá que ver si son capaces de mantener la disciplina de voto, habrá que ver si es una acción, si es una abstención técnica o una abstención a medias, pero lo cierto es que el espectáculo bochornoso al que asistimos y al que asistió toda España hace una semana tenía que ver básicamente con imponer esa decisión política, la de entregar el gobierno de nuestro país al Partido Popular. A mi juicio eso implica una resolución política de lo que llevamos varios meses definiendo como un cambio en el sistema de partidos como consecuencia del 20 de diciembre. Nosotros dijimos desde el principio que éramos el resultado electoral de que en nuestro país se hubiera producido el 15M, que se generara una nueva gramática que permitía entender nuevas condiciones políticas para el cambio y que eso, que va a seguir teniendo consecuencias sociales y políticas, había tenido a partir del 20 de diciembre una constatación inequívoca para todo el mundo y es un cambio en el sistema de partidos en nuestro país. Ya no iba a haber dos grandes partidos que se repartieran el poder a partir del sistema del turno, sino que al menos iba a haber tres grandes formaciones políticas. Y eso tenía una implicación. Una implicación no tanto para nosotros, que creo que podemos presumir hoy de haber sido claros e inequívocos desde el principio, sino una implicación para seguramente la que fue la fuerza política más importante del siglo XX y la fuerza política más importante para entender el sistema político del 78, el Partido Socialista. El Partido Socialista probablemente es el actor político más beneficiado en la culminación de nuestra transición de hace 40 años a partir de las elecciones de 1982. El Partido Socialista fue el que, de alguna manera, encarnó una promesa de modernización de nuestro país. El partido que construyó una base sobre unas nuevas clases medias, que si bien ya he dicho en muchas ocasiones que quizá no sea una categoría sociológica rigurosa, si es una categoría política de primer orden, la autopercepción, que tiene que ver con las expectativas, y fue, como muchos dijeron, el partido que más se parecía a España. Y probablemente, a día de hoy, sea el partido que más vaya a tener que cambiar o que decidir como consecuencia de lo que nosotros definíamos como una crisis de régimen. Los hijos de aquellas clases medias ocuparon las plazas del 15M y, de alguna manera, señalaron que ya nada iba a ser igual en nuestro país. Y nosotros, desde el principio, dijimos que las potencialidades de cambio que habría ese movimiento en nuestro país probablemente iban mucho más lejos que las posibilidades de cambio que hubo hace 40 años, a pesar de que ese cambio no fuera a tener las mismas banderas, los mismos símbolos, los mismos lenguajes y no fuera, en ningún caso, una venganza o una revancha de los perdedores políticos de la transición democrática. Creo que eso que se ha llamado bloqueo, que eso que algunos han tratado de definir como las dificultades de los partidos políticos para ponerse de acuerdo en formar gobierno, tiene básicamente que ver con una situación de impas en el Partido Socialista. Nosotros pensamos, después del 20 de diciembre, que quizá se iban a imponer más fácilmente los partidarios de darle el gobierno al Partido Popular, los partidarios de la gran coalición. Y es verdad que ha habido unas resistencias notables en estos meses a que esos sectores se impusieran. Pero creo que esas resistencias no tenían que ver con una voluntad de optar por Podemos, con una voluntad de gobernar con Podemos. Tenían que ver con otra cosa, básicamente con cómo cerrarnos el paso. Y creo que en este partido se confrontaron diferentes estrategias. Las estrategias, digamos, más favorables, más claras, más cristalinas de entregar el gobierno al PP y se marcaban a través de documentos políticos públicos, como los editoriales dictados por el señor Cebrián en el diario El País o las entrevistas concedidas por Felipe González. Y otros sectores que intentaron cerrarnos el paso a través de diferentes vías. La primera de ellas fue subalternizarnos. La primera de ellas fue buscar un acuerdo conservador, con el que se ha demostrado ser el filial naranja del Partido Popular con Ciudadanos y presionarnos para que nos abstuviéramos y que a pesar de que tuviéramos cinco millones de votos, tuviéramos una posición subalterna, una posición, si me apuráis, de decorado parlamentario. Creo que hicimos bien al plantear un dilema muy claro. Y es que a partir del 20 de diciembre el Partido Socialista tenía que elegir si gobernaba con nosotros, asumiéndonos como socio de gobierno o si facilitaba el gobierno del Partido Popular. Creo que hasta hace una semana algunos manejaron en el Partido Socialista una ensoñación. Y es que si se repetían elecciones, elecciones y elecciones, el hastío y el cansancio de nuestro pueblo podía permitirles soñar con una vuelta al pasado, con una vuelta al sistema del turno. Y creo que la obcecación con ese sueño fue lo que provocó que se precipitaran los acontecimientos hace una semana y que nuestro país asistiera, como decía, a un espectáculo bochornoso. Creo que hay una obviedad que podemos decir hoy. La clave del temor que tenían en el Partido Socialista a consumar lo que parece que se va a consumar en los próximos días, que es entregar el gobierno al PP, tiene que ver básicamente con la renuncia a ocupar el espacio simbólico que ocuparon durante 40 años. Lo decía en un artículo muy brillante Juan Andrade, cuando decía que a pesar de que en términos programáticos no ha habido tantas diferencias en la gestión de gobierno entre el Partido Popular y el Partido Socialista, a pesar de que en Europa sobre las cuestiones estratégicas han votado juntos, esas dos formaciones políticas representaban dos mundos. No eran iguales los votantes del Partido Socialista que los votantes del Partido Popular. Yo recuerdo que en mi barrio, cuando ibas a votar a Vallecas, simplemente viendo quiénes eran los interventores y los apoderados de uno y otro partido, notabas cuál era el reparto de posiciones simbólicas en nuestro país. Y el Partido Socialista representaba muchas identidades que se asociaban al eje izquierda-derecha, pero que también se asociaban a la posición de clase, que también se asociaban al recuerdo del pasado, que también se asociaban a la defensa de los derechos civiles. La consecuencia fundamental del resultado del 20 de diciembre es que el Partido Socialista, si llegaba a un acuerdo de gobierno con el Partido Popular antes que a un acuerdo de gobierno con nosotros, hacía saltar por los aires ese reparto simbólico de posiciones y, básicamente, nos entregaba el espacio de la oposición. Por eso hubo la guerra que hubo, por eso hubo los empujones que hubo, por eso hubo gritos, por eso la semana pasada asistimos a un espectáculo bochornoso de decadencia del partido más importante en la historia de nuestro país, porque, básicamente, estaban renunciando a ser lo que simbólicamente significaron para todo el mundo. Y es lógico que eso provocara enormes tensiones, pero probablemente es consecuencia del devenir histórico. Creo que no es casual que Unidos Podemos y las confluencias representen en este momento la principal fuerza política entre los jóvenes, que al mismo tiempo seamos la primera fuerza política en las naciones sin estado del territorio de nuestro país y que, al mismo tiempo, los núcleos más poblados de población que, históricamente, de alguna manera, representan la vanguardia en los avances y el cambio, sean los lugares donde más apoyo hayamos obtenido. Y no es casual que algunas de las ciudades más importantes de nuestro país, como Madrid, como Barcelona, como Coruña, como Cádiz, como Zaragoza, estén gobernadas por alcaldesas y alcaldes del cambio. Creo que es evidente, si se consuma lo que parece que va a ocurrir, que va a ser muy difícil que nadie se crea que Ciudadanos y el Partido Socialista son la oposición. Y eso implica un nuevo reparto de posiciones simbólicas en el sistema político y creo que eso condiciona todos nuestros debates y condiciona lo que tengamos que discutir, tanto en el nuevo Vistralegre que tengamos que organizar, como también en todos los procesos de ámbito local o de ámbito regional. De alguna manera, la resolución política de una situación de tensión que se prolonga desde diciembre nos va a colocar en la oposición. Y creo que eso tiene muchas implicaciones estratégicas. Creo que la primera tarea tiene que ver con el contraste. Se tiene que notar que nosotros somos otra cosa y que nosotros estamos a la altura. La semana pasada creo que vimos algo terrible. Vimos cómo en un partido no se discutía fundamentalmente de estrategia política ni de país. Se discutía básicamente de quién tenía la legitimidad para mandar en ese partido imágenes patéticas, como la de alguien diciendo la máxima autoridad en este partido soy yo, o discusiones sobre los estatutos, o sobre si en un partido manda el secretario general o si mandan los varones. Y básicamente discutían de algo que no es político, de algo que, si me apuráis, es puramente técnico, es puramente oportunista. Discutir si le convenía al partido era unas nuevas elecciones por ver si nos superaban a nosotros o ver si precisamente por la situación de desahucio electoral lo que les convenía era retrasar lo inevitable entregando el gobierno al Partido Popular. Eso no es una discusión política. Eso es revelar claramente la decadencia de un proyecto político. Por eso, yo creo que nosotros tenemos que demostrar hoy que estamos a la altura de los desafíos históricos de nuestro país y somos una fuerza política que asume su posición de alianza con otras fuerzas políticas y que está dispuesto a discutir de España, sabiendo que no es fácil, sabiendo que no es fácil en el marco de la Unión Europea que nosotros seamos capaces de plantear un proyecto de justicia social, de políticas redistributivas, de control político de los actores económicos que seamos capaces de decir que Europa no funciona. Creo que también tenemos que discutir con honestidad sobre cómo crecer. El famoso debate sobre los que faltan o sobre los que estuvieron con nosotros y dejaron de estar. Creo que tenemos que ser capaces de discutir también de las oportunidades enormes que nos han abierto las instituciones y nuestra masiva presencia institucional, pero también de los riesgos, los peligros y los límites de eso. Estamos discutiendo en un momento muy diferente a cuando protagonizamos Vista Alegre. Entonces, teníamos solamente cinco cargos públicos y entonces teníamos ante nosotros una ristra de desafíos electorales muy difíciles. Hoy somos una organización en la que se cuentan por centenares los cargos públicos, los diputados, los concejales, las personas que se dedican profesionalmente a Podemos y creo que eso implica un replanteamiento que también tiene que ver con asumir que ya no estamos en el bliz. Esto ya no es una carrera. Ese modelo que adoptamos en Vista Alegre que tenía que ver con la necesidad de ir muy deprisa seguramente ahora tiene mucho más que ver con ser capaces de asentarnos en lo social. Muchos dijeron que éramos un fenómeno televisivo y es verdad que fuimos capaces de utilizar tácticamente de manera muy llave en la televisión. Pero eso nunca puede ser una apuesta estratégica. La batalla ideológica fundamental y nosotros reconocíamos que la televisión es un campo de batalla ideológica, nosotros no lo podemos dar ahí. Lo tenemos que dar en lo que siempre fueron los espacios de combate ideológico, la sociedad civil. Creo que tenemos que seguir hablando de cómo convertir las alianzas electorales en alianzas políticas. Creo que la presencia de Xavi hoy aquí va en esa dirección y que al mismo tiempo tenemos que seguir siendo valientes y en un momento en el que el debate sobre la cuestión plurinacional es absolutamente central en nuestro país, creo que tenemos que asumir la responsabilidad de ser la organización política de ámbito estatal que reconoce que nuestro país es plurinacional y que está dispuesto a proponer, a defender y a asumir soluciones democráticas. Creo que, en contraste con lo que vimos hace una semana, nosotros tenemos que ofrecer a muchos sectores que empiezan a dudar, que empiezan a tener la sensación de que todos los políticos son iguales, de que empiezan a tener la sensación de cuál es el sentido de votar si al final se ponen de acuerdo algunos para hacer presidente al partido, al representante del partido más corrupto de Europa, a un partido definible no solamente por sus casos de corrupción, sino por la ineficacia de sus políticas y el enorme sufrimiento social que han provocado. Creo que nosotros tenemos que ofrecer seguridad y garantías. Es un honor, y debe serlo para nosotros, que nadie piense en España que nosotros podemos llegar a un acuerdo con el Partido Popular o que nosotros podemos mercadear con los derechos sociales, como hacían los que reformaron el artículo 135 de la Constitución, entregando la soberanía de nuestro país sin consultar a la gente. Era muy curioso cuando hace una semana el representante de una gestora decía que su partido se había podemizado. No sé muy bien a qué se refería, pero me da la impresión de que básicamente se refería a que por primera vez en ese partido a su secretario general lo habían elegido las bases y que por primera vez las bases querían tomar decisiones también respecto a lo que iba a hacer su partido a la hora de tomar decisiones de gobierno. Creo que cuando decía tenemos que dejar de podemizarnos, lo que decía básicamente es esto de que elijan a los dirigentes las bases no es muy prudente y esto de que decidan las bases qué es lo que hacemos con el gobierno y con el Partido Popular no es muy prudente. Creo que nuestra respuesta a eso tiene que ser asumir el cambio histórico que se está produciendo en nuestro país y la necesidad de protagonismo político de la gente que ha sido una de nuestras banderas pero que no hemos sido capaces siempre de articular el orgánico y por eso ayer en la intervención en el Palafox decía que es absolutamente fundamental que nosotros apostemos por estructurar mecanismos de control militante de nuestra organización que nosotros no nos podemos permitir algo que le ocurrió a otros partidos en la izquierda que es convertirnos en estructuras controladas por sus cargos públicos y por sus liberados. No es fácil y esto supone cabalgar muchas contradicciones pero creo que tenemos la obligación de asumir ese desafío. Debatir y creo que lo estamos viendo estos días tiene muchos riesgos y ayer me refería al problema de banalizar. Creo que la discusión en este Consejo Ciudadano y creo que sería muy bueno que intervinieran también los compañeros invitados a veces se ha banalizado demasiado. No hay un debate en Podemos entre moderados y radicales o un debate entre los que dicen que la lucha está en la calle y los que dicen que la lucha solamente está en el Parlamento. Es mucho más complejo. Es evidente que hay diferencias y está bien que haya diferencias. Que aquí no haya diferencias por quien ocupa los cargos pero sí haya diferencias estratégicas creo que es algo que habla bien de nosotros y habla de la riqueza de una formación política que tiene que asumir nada más y nada menos que prepararse para gobernar más temprano que tarde en nuestro país. Y creo que es bueno que estos debates se planteen sin banalizarse en todos los territorios y en todos los ámbitos posquernos mal que sea así. Y creo que por eso tenemos que cuidar el principal tesoro de Podemos. Este partido no tenía ni el dinero ni los recursos de otras formaciones políticas pero sí tuvo la capacidad suficiente para reflexionar en un momento histórico crucial y precisamente esa capacidad de reflexión se pudo traducir en un desafío político que ha contribuido a cambiar nuestro país y que puede seguir cambiándolo. Si perdemos ese tesoro si nuestros debates se banalizan si nuestros debates con toda su crudeza y yo creo que tenemos que darlos en público se reducen a etiquetas habremos perdido pues probablemente la característica que nos permitía cambiar este país. Hay un riesgo que señalaba también ayer y es que los adversarios quieren influir en este debate y creo que basta ver los editoriales del señor Cebrián para ver hasta qué punto quieren influir en nuestros debates. Tenemos que ser lo suficientemente responsables para no jugar nuestros debates en los medios de comunicación. Los debates de Podemos tienen que ser en abierto pero no podemos aceptar que sean otros los que nos pongan las reglas del juego para tener esos debates porque no nos lo van a poner fácil y van a querer condicionar como han sido capaces de condicionar la vida interna de otros partidos. Creo que de nuevo frente al espectáculo bochornoso de hace una semana en la que se retransmitía por televisión las traiciones de unos con respecto a los otros de gente que estaba en un órgano de dirección de su partido filtrando a la prensa noticias muchas veces falsas para hacer daños a sus rivales internos es una imagen patética y que frente a eso nosotros tenemos que demostrar que cuando debatimos en Podemos debatimos todos con la intención de hacer esta organización y este proyecto más fuerte. Hay cuestiones que yo creo que tienen que marcar lo que discutamos hoy y lo que sigamos discutiendo en los procesos internos. Creo que nuestro país ha cambiado mucho. Decía antes que nosotros teorizamos desde el principio que aunque los ingredientes que de alguna manera constituían la nueva gramática política abierta por el 15M no se podían entender como una suerte de venganza de la izquierda derrotada en la transición cuando decíamos que había muchos elementos laicos que el 15M había puesto encima de la mesa creo que tenemos que entender que nuestra sociedad ha cambiado. Por eso ayer también trataba de decir que creo que el problema de Podemos no es si tenemos que manejar un tono o un estilo institucional que trate de combatir el miedo que provocamos. Yo creo que ese es un debate de la vieja izquierda. Creo que ese es el debate que tenía en el Partido Socialista y el Partido Comunista durante la transición y que explica de nuevo el archicitado últimamente Juan Andrade en su tesis doctoral en la que explica que los debates simbólicos en torno a la renuncia al marxismo del Partido Socialista y en torno a la renuncia al leninismo del Partido Comunista en realidad no tenían que ver con una suerte digamos epistemológica de cuáles eran las referencias teóricas que le sirvían para analizar la realidad o para condicionar su práctica sino que era básicamente una manera de pedir perdón y no asustar en una sociedad lógicamente atemorizada por la dictadura donde lo que había ocurrido lo que estaba ocurriendo en algunos lugares en el País Vasco y en Cataluña era una excepción donde lo que estaba ocurriendo en algunas fábricas donde operaban las vanguardias del movimiento obrero o en algunas universidades donde operaban las vanguardias del movimiento estudiantil era una excepción y que asumía lo que había implicado la ley de reforma política y el éxito de Adolfo Suárez y el éxito electoral de su partido en un país en el que había un ejército dispuesto a dar un golpe de Estado cuando fuera necesario como ocurrió el 23F era lógico que en aquel momento las fuerzas democráticas los que podían llevar a cabo el cambio político tuvieran miedo pero yo creo que nuestra sociedad no tiene miedo y que los jóvenes de nuestro país los hijos y nietos de los protagonistas del cambio hace 40 años piensan en piensan en otras claves y probablemente el éxito de nuestra organización política el hecho de que hayamos sido capaces de cortocircuitar buena parte de las claves que explicaba en el sistema de partidos del 78 tiene que ver con que nuestro país ya no tiene miedo y esa creo que es una buena noticia creo que tenemos que perder el miedo nosotros mismos a decir la verdad en estos últimos meses hemos dicho verdades muy duras hemos dicho verdades muy incómodas hemos dicho incluso verdades muy difíciles de gestionar mediáticamente en el corto plazo pero que de repente ahora se han revelado como profecías y creo que nos han dado un enorme prestigio nosotros dijimos en sede parlamentaria señor Sánchez cuídese de los peligros de la naranja mecánica y de repente ese vídeo se hace viral porque hoy todo el mundo tiene claro que Ciudadanos es básicamente el bastón del Partido Popular el filial naranja del Partido Azul y lo dijimos con toda la dureza que eso implicaba y dijimos también al Partido Socialista que se cuidara de Felipe González y nos atacaron durísimo por ello y hablamos incluso de los momentos más oscuros de la historia de nuestro país y parece que eso se volvía contra nosotros y al final con un poquito de paciencia muchos han tenido que reconocer que dijimos la verdad y que eso aunque a veces no rente en el corto plazo en el medio y en el largo plazo es lo que marca la diferencia y lo que establece que podamos ser una fuerza política que ofrezca seguridad y que ofrezca garantías creo que nos hemos atrevido a decir en este país cosas que nadie se atrevió a decir parecía muy escandaloso y a mí muchos me decían que eso aunque fuera verdad no se podía decir porque nos podía hacer daño decir que bueno pues que el señor Cebrían trabajaba para el IBEX 35 y que sus medios trabajaban para él y para el IBEX 35 y mientras lo decíamos nosotros era un escándalo y un ataque a la libertad de prensa hasta que llegó un señor que se llamaba Josep Borrell y le dijo a Pepa Bueno en la cadena SER ustedes se creen que ustedes son los que cambian a los secretarios generales de mi partido pues sí efectivamente eran ellos los que cambiaban a los secretarios generales de ese partido y creo que al decir eso al decir la verdad al final hemos sido capaces de podemizar las discusiones en España y determinados elementos que nosotros pusimos encima de la mesa que al principio sonaban enormemente duros ahora condicionan el debate que tienen todos y cuando se produjo el despido de Nacho Escolar o el despido de Fernando Berlín las redes sociales ardían diciendo efectivamente tenían razón estos a la hora de señalar una serie de verdades incómodas respecto a a los intelectuales colectivos que habían manejado los partidos y el consenso en nuestro país durante muchos años creo que decir la verdad tiene mucho que ver con con las posibilidades de crecer con las posibilidades de ser más es verdad que durante los años del Blitz nosotros teníamos que trabajar a toda velocidad nosotros leíamos encuestas y teníamos la impresión de que el nivel de apoyos que teníamos variaba de semana en semana y teorizábamos hemos tenido una semana buena hemos tenido una semana mala era como si el tiempo se comprimiera como el tiempo se comprimiera en semanas creo que ahora tenemos que manejar otros ritmos en los que no podemos volver y esto lo asumo como un error propio a pensar que el tono o que determinadas piruetas nos van a dar credibilidad creo que la credibilidad nos da no disfrazarnos y decir las cosas como son y eso implica una apuesta que no es retórica que tiene que ser metodológica por el trabajo militante hubo un tiempo en el que estar discutiendo en la sexta noche con Alejo Vidal Cuadras y cuando Alejo Vidal Cuadras decía que viajaba en business y nosotros decíamos que eso era una barbaridad podía ser determinante en ese tiempo de aceleración histórica pero eso nunca puede sustituir un trabajo de hormiguita un trabajo de viejo topo lo que tiene que ver con cavar trincheras en la sociedad civil es verdad que necesitamos durante algún tiempo un Podemos que era básicamente una máquina electoral pero haber superado esa fase creo que implica asumir metodológicamente creerse lo que implica el empoderamiento de los militantes que es tener una estructura de cuadros que construya un movimiento popular lo que siempre aspiramos a tener lo que en última instancia es lo que marca la diferencia lo único que nos puede proteger si no corremos el riesgo de convertirnos en una fuerza política de coyuntura y yo creo que tenemos la suficiente fuerza para no ser una fuerza política de coyuntura y empezar a cavar las trincheras en todos los espacios que son enormemente complejos que esto tiene que ver también con trabajar en que se vayan construyendo más medios de comunicación alternativas asumir el espacio cultural como el espacio esencial de nuestro trabajo político pero también trabajar en los movimientos sociales trabajar en los movimientos antidesahucios trabajar en la marea verde trabajar en la marea blanca asumir que en este país hace falta sindicalismo y que nosotros tenemos que arrimar el hombro para asumir que en esos conflictos que se dan en el ámbito de la sociedad civil es donde tiene que estar la fuerza política que fue capaz en España de politizar el dolor porque politizar el dolor no es más que darle una explicación política a las razones por las que la gente sufre y dar al mismo tiempo una salida política para que ese sufrimiento termine para eso hacemos política hacemos política para que la gente que sufre deje de sufrir y para que la gente pueda vivir mejor y eso implica que nos vayamos a los lugares del sufrimiento social que no siempre son las instituciones eso nos lleva al debate sobre las instituciones que no es un debate entre los que dicen que solo hay que estar en los parlamentos y los que dicen que solo hay que estar en la calle nadie quiere eso en Podemos todos somos conscientes de una cierta complementariedad en el trabajo institucional y el trabajo en los movimientos y el trabajo fuera de las instituciones pero eso no sirve para cancelar el debate que todos estemos de acuerdo en que eso es complementario no nos debe hacer dejarnos de plantear los peligros de habernos convertido de manera tan rápida en una organización llena de cargos públicos y llena de liberados yo creo que las instituciones y lo he dicho a riesgo de llevarme unos cuantos unos cuantos palos son lo más importante para cambiar la realidad si gobiernas y eso lo ha demostrado el Partido Popular puedes cambiar muchísimas cosas pero si no gobiernas las instituciones se pueden convertir en una en una trituradora de la decencia las instituciones son los que te pueden convertir precisamente en aquello que querías que querías combatir ayer ponía un ejemplo muy gráfico es muy importante el trabajo de nuestros diputados en las comisiones pero todos los que somos diputados sabemos lo limitado de ese trabajo y creo que en este momento faltan cargos públicos de Podemos en los conflictos sociales decía ayer que el mayor honor de un diputado nuestro tiene que ser estar en un desahucio y no solamente porque esto sea retórica bonita sino porque precisamente es ahí donde nosotros podemos crecer políticamente eso no implica desatender el trabajo institucional pero implica de alguna manera resistirnos a la tendencia a la que nos empuja la lógica de llegar a los parlamentos nosotros mismos lo hemos tenido que reconocer fuimos capaces de condicionar la vida política de este país sin estar en el parlamento y de repente estando dentro del parlamento parecía que era esa lógica mentirosa que no hablaba de los conflictos la que nos condicionaba a nosotros mientras en España la gente seguía sufriendo mientras seguía habiendo precariedad laboral mientras seguía habiendo inmigración mientras seguía habiendo desahucios parece que nosotros teníamos que asumir que la centralidad política de los debates era lo que marcaban las juntas de portavoces los debates parlamentarios o la falta de acuerdos en los partidos y tuvimos la sensación de que éramos capaces de influir mejor en el debate de nuestro país cuando no estábamos en el parlamento es fundamental estar dentro pero al mismo tiempo tenemos que ser capaces de tener una discusión honesta sobre cómo no perdemos la necesidad de estar también en los lugares del conflicto social y cómo ser una fuerza política que construya un movimiento popular creo que eso muchas veces se expresa en los detalles creo que ha sido un acierto que ante la festividad del 12 de octubre o ante la invitación a los premios a los premios princesa de Asturias hayamos dicho máximo respeto todo el respeto hacia estas dos celebraciones pero quizá nosotros nos encontremos más cómodos celebrando o defendiendo a nuestra patria apoyando a la gente que no tiene trabajo o a la gente desahuciada que en un cóctel cuando en un periódico leía que decían que eso no es reconocer a los representantes de la democracia es como que los representantes de la democracia son las autoridades de un desfile que los representantes de la democracia son los invitados por un jefe de estado a un cóctel yo tengo la obligación de reunirme con el jefe del estado en la ronda de contactos para formar gobierno pero no tengo que ir porque ir a ningún cóctel y nosotros somos esa fuerza política que se puede permitir decir a los organizadores de los premios princesa de Asturias respetamos sus premios y los respetamos mucho pero nos parece que no ayudamos a los investigadores y a la ciencia de nuestro país estando allí que ayudamos más diciendo que hay investigadores que han tenido que emigrar que ayudamos más diciendo que en este país no se invierte ni más de más sí creo que tenemos que tener un debate sobre la transversalidad y creo que en esto todos pensamos igual que nos lo han banalizado desde fuera la transversalidad no es la distancia que tenemos con el resto de fuerzas políticas del arco parlamentario la transversalidad es de nuevo nuestra capacidad de politizar el dolor de aquellos a los que no les han pedido el carné de ningún partido para hacerles daño cuando nosotros decíamos en los desahucios a los desahuciados no les preguntaban si habían votado al partido popular o si habían votado al partido socialista estábamos hablando de transversalidad pero es una transversalidad muy incómoda el adversario les gusta decir que ser transversales es parecernos a ciudadanos y entonces nos aplaudirían si nosotros nos parecemos a aquellos que dijeron las verdades en el centro del conflicto nos llamarán radicales incluso nos llamarán violentos pero hay que decir la transversalidad es ponernos del lado de nuestro pueblo y estar allí donde sufre la gente por eso decíamos que ser transversales es parecernos a la PA el gran acierto político de la PA fue construir la transversalidad precisamente allí donde se da la principal contradicción y es que se hace daño a un montón de gente independientemente del posicionamiento político previo de esa gente creo que hay un debate fundamental que tenemos que asumir y que no podemos seguir en este impas construimos unas alianzas electorales muy valiosas creo que hay que seguir avanzando en la necesidad de que nosotros seamos uno de los mayores impulsores de un nuevo espacio político va a ser enormemente complejo hay ya mucha heterogeneidad dentro de Podemos y seguramente habrá más heterogeneidad todavía si tenemos que ponernos de acuerdo con otros compañeros pero creo que tenemos que asumir este debate porque es histórico nosotros hemos conseguido por primera vez reunir a muchos sectores que no piensan igual en todo y acumular una suma de militancias de proyectos de esfuerzos que yo creo que no tiene precedentes en este país fue impresionante lo que hicimos en las elecciones europeas y lo que hicimos después pero creo que también fue impresionante nuestra capacidad para encontrarnos con otros sectores aunque muchas veces no estemos de acuerdo con ellos creo que es esencial en este momento entender lo que está ocurriendo en Europa asumiendo algo que puede ser polémico asumiendo que la excepción se está convirtiendo en se está convirtiendo en el espacio político que vehicula la impugnación de los sistemas políticos europeos el otro día en un debate Miguel Urbán dijo algo que me convenció en el contenido y no tanto en el término dijo algo así como es los extremos por donde se está cuestionando las injusticias sociales de Europa a mí no me gusta esa palabra porque te sitúa en una parte del tablero que es muy fácil de ridiculizar o de criminalizar pero en realidad lo que estaba diciendo es cierto nosotros somos una excepción nosotros somos en Europa una fuerza política que es consecuencia de la crisis de régimen que es consecuencia del fracaso del proyecto europeo que plantea una defensa de los derechos sociales de los derechos humanos y que no renuncia a una idea de Europa basada en la fraternidad y en los derechos sociales pero lo que se está abriendo en muchos otros países de Europa lo que muchos han llamado populismo de derechas lo que muchos han llamado el rearme de la extrema derecha tiene que ver con la crisis del modelo político europeo y nosotros tenemos que asumir ese debate y tenemos que asumir que los discursos que están sirviendo para agregar voluntades derivadas de la frustración son discursos que suenan duros y nosotros tenemos la responsabilidad de llevar toda esa frustración que se está produciendo a nuestro país en la dirección de la defensa de los derechos humanos algunos decían gracias a Podemos no existe en España una fuerza política como el Frente Nacional pues tenemos que estar orgullosos de que eso sea así y eso no es un debate y eso no es un debate sencillo creo y con esto ya termino y le doy la palabra a Xavi que hay algo todavía digamos más importante que convertirnos en una fuerza de oposición y es reconocer algo que tiene que ver con el fracaso de algunas interpretaciones mecanicistas del marxismo que decían que bueno que aquí básicamente hay que sentarse a esperar que todo lo político es una derivación mecánica de las estructuras económicas y del papel que tiene cada uno en el proceso productivo y que en última instancia el desarrollo de las fuerzas productivas lleva necesariamente una sociedad más justa eso es mentira y eso tiene que hacernos debatir sobre algo que parece muy teórico pero que es fundamental que es la teoría de la agencia la teoría de la agencia es reconocer que las cosas cambian con voluntad política y creo que a día de hoy podemos estar orgullosos de que esta formación política ha contribuido a cambiar España con voluntad política no somos una consecuencia mecánica de la crisis de régimen no somos una consecuencia mecánica del empobrecimiento de las clases medias como algunos decían si es que es normal que surgiera Podemos no, no era tan normal podían haber surgido cosas espantosas o podría no haber surgido absolutamente nada que en este país haya ocurrido lo que ha ocurrido tiene que ver con voluntad política con que hay una gente que interviene con que hay una gente que ha sido capaz de poner a discutir a España de temas que no estaban en la agenda política claro que eso no puede ser independiente de las estructuras económicas claro que eso no puede ser independiente del empobrecimiento de las clases medias y del distaco de la distancia ideológica de esas clases que sostenían un sistema político y que empiezan a llamar ladrones a llamar sinvergüenzas a llamar casta a las élites económicas y a las élites políticas pero sin voluntad política sin aciertos por nuestra parte sin una dirección colectiva que era capaz de señalar por donde hay que ir no se hubieran podido producir esos cambios y ese debate lo tenemos que tener qué es lo que queremos hacer con este país hacia dónde queremos cambiar la sociedad es verdad y esto será maravilloso discutirlo con Xavi que seguramente la sociedad española es más conservadora que la sociedad catalana pero yo no me quiero conformar con eso creo que en este país hay una tradición en los últimos 200 años que convirtió a nuestro país en una referencia mundial de cómo quizá en el país más conservador de Europa en el país de vivas las caenas en el país luz de Trento y espada de Roma se produjeron algunos de los movimientos y algunas de las expresiones de cambio social más bellas y más ricas que asombraron al mundo y eso tiene que ver con la teoría de la agencia y con la voluntad política de un sujeto para cambiar las cosas creo que ese es un debate que tenemos que tener creo que eso tiene que ver con el empoderamiento militante creo que eso tiene que ver con nuestra capacidad para cuidar nuestra inteligencia colectiva como nuestro mayor tesoro frente a los que tienen más dinero que nosotros un honor intervenir en este Consejo Ciudadano Histórico y un honor dar la palabra al portavoz de En Comú Poden a Xavi Domene gracias compas